Hola jóvenes, bienvenidos al curso virtual de Microsoft Word, correspondiente al tercer bloque para segundo básico. En nuestra segunda sesión trataremos los siguientes temas. Combinación de correspondencias, documentos maestros, control de cambios, comentarios y marcas. ¡Comencemos! Combinación de correspondencias. Combinar correspondencias es un sistema para enviar cartas masivas a muchos destinatarios mediante un modelo diseñado, lo que conocemos como una plantilla. Para usar este sistema es necesario crear el origen de los datos. Para ello, podemos utilizar una base de datos en Access o una hoja de cálculo en Excel. Seguidamente, crear la plantilla en un documento de Word. Lo mejor de esta herramienta es que si deseas realizar una invitación de boda, graduación, cumpleaños o cualquier otra actividad y tienes más de 200 invitados, no tienes la necesidad de elaborar dicha invitación una por una, porque con la combinación de correspondencias, en 5 minutos tienes todas tus invitaciones elaboradas. Ahora que conocemos un poco más sobre el tema, ¡empecemos! Lo primero que haremos es diseñar nuestra plantilla en Microsoft Word. Trabajaremos sobre una carta promocional que compartiremos a 10 personas diferentes de distintos lugares del país, dejando de la siguiente manera los datos para que la herramienta tome esa información de nuestra base de datos. Considerando los campos establecidos en la plantilla de Word, crearemos una base de datos en Excel con la información de 10 personas. A cada una de ellas se le hará un saludo personalizado. Se recomienda almacenar los documentos dentro de la misma carpeta. Ahora sí, habiendo creado la carta y la base de datos de los destinatarios, procederemos a realizar la combinación de correspondencia. Seleccionaremos de nuestra barra de menú la ficha correspondencia y del grupo Iniciar combinación de correspondencia. En este grupo encontrarán un botón desplegable con el mismo nombre, donde encontrarán varias opciones, al igual que un asistente para realizar el proceso paso a paso. De estas opciones seleccionaremos la opción Carta. La pantalla realizará una animación de parpadeo, la cual nos indicará que la opción ha sido aplicada. A continuación, estableceremos el enlace de la carta con la base de datos, y lo haremos con el botón desplegable Seleccionar destinatario, del mismo grupo. La opción que seleccionaremos es Usar una lista existente, la cual abrirá el explorador de Windows para buscar la base de datos. En este ejemplo, seleccionaremos el archivo de Excel, luego, clic en Abrir. Aparecerá una ventana emergente para elegir el libro donde se encuentran los datos dentro de nuestra hoja de cálculo. En este ejemplo, solo aparecerá un libro, pero si dentro de la hoja de cálculo existieran más libros, éstas aparecerán dentro de esta ventana, para que nosotros podamos elegir. Seleccionamos el libro y luego clic en Aceptar. Ahora tenemos más opciones habilitadas dentro de esta pestaña, pero es importante para este paso que seleccionemos cada palabra encerrada en llaves, y repetir los mismos pasos para cada una. Teniendo seleccionado la primera palabra, buscaremos el botón desplegable Insertar Campo Combinado del grupo Escribir e Insertar Campos. Este botón nos mostrará los campos capturados de la hoja de cálculo. Eligiremos el campo que coincida con el que hemos escrito dentro de nuestra carta. Haremos el mismo procedimiento con cada uno de los campos hasta finalizarlos todos. Lo siguiente que haremos será desplegar las opciones del botón Finalizar y Combinar del grupo Finalizar, y elegiremos la opción Editar Documentos Individuales. Dejaremos las configuraciones por defecto que muestra la ventana emergente, y haremos clic en Aceptar. Listo. De esta manera hemos realizado una combinación de correspondencia, y ahora tenemos 10 cartas con diferentes destinatarios listos para enviar. Recuerda guardar tus documentos. Y como sabrán, toda carta lleva un sobre. Bueno, al menos antes de que los correos electrónicos nos facilitaran más la vida. Pero aprovecharemos los conocimientos adquiridos, y haremos el ejercicio para reforzar nuestras habilidades. Dado a que ya contamos con una base de datos, solo debemos abrir un documento en blanco en Word, clic en la pestaña Correspondencia, opción Sobre, del botón desplegable Iniciar combinación de correspondencia. Aceptaremos las configuraciones por defecto de la ventana emergente. Luego haremos el enlace con la hoja de cálculo. Opción Usar una lista existente del botón Seleccionar destinatario. Elegimos el archivo de Excel, seleccionamos la hoja donde se encuentran los datos, y clic en Aceptar. A diferencia de las cartas, en este sobre solo agregaremos tres campos, nombre, apellido y ciudad. Agregamos el remitente de forma manual, y luego seleccionamos la opción Editar documentos individuales, del botón Finalizar y combinar. Listo, ya tenemos los sobres para nuestras cartas. En resumen, podemos decir que una combinación de correspondencia es una base de datos que vamos a utilizar en un archivo de texto que será enviado a diferentes personas, por lo que no se limita únicamente a cartas. Podemos ser creativos y aprovechar más esta herramienta. Por ejemplo, la realización de diplomas para varios estudiantes de un establecimiento. En fin, te queda como tarea seguir explorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!